Sacando la gana, los gatos flamos, Satsupa Como me gusta, me gusta la fruta, Guayabinta madura, me quitan la margura Como me gusta, me gusta la fruta, Guayabinta madura, me quitan la margura Guayabinta colorada, como me gusta, morenita pelo suelto, baila mi puta Guayabinta colorada, como me gusta, morenita pelo suelto, baila mi puta Ay guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Ay guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Ay guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Ay guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Ay guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Ay guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Ay guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Ay guayabinta de color rojo, estás en la punta, pero te como Guayabinta colorada, como me gusta, morenita pelo suelto, baila mi puta sin parar Guayabinta color rojo, estás en la punta, pero te como Morenita pelo suelto, baila mi puta sin parar Guayabinta color rojo, estás en la punta, pero te como